Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitan Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Proclama mi alma Proclama mi alma Que danse proezas con su brazo Desplaza los soberbios de corazón Que arriba del trono a los poderosos Y en el tecer a los humildes A los hambrientos Los pulman de bienes Y a los ricos Los despiden vacíos Los despiden vacíos Proclama mi alma 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 Y su descendencia por siempre Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma